Vamos a ir al Congreso de mañana en Camarones y bueno, vamos a ver cómo está la situación de nuestro justicialismo que seguramente si nos piden opinión vamos a hablar. El dirigente, el candidato tiene que ser del Valle por razones políticas, por razones de darle mucho más fuerza a estas políticas que hagan en defensa de la ciudad, de la región y seguramente el justicialismo va a tomar ese camino de elegir un candidato del Valle. Yo estaba atrás de otro compañero, digamos que era Jorge Aydar Bestene y que por motivos particulares y familiares no pude ir. Bueno, el conjunto de los compañeros que estaban militando en el espacio nuestro tomó la decisión y me honró con la posibilidad cierta de ser el precandidato a diputado nacional. Pero más allá de la voluntad que pueda tener, también tiene que dar voluntad también del otro lado. Evidentemente voy a buscar, voy a tratar de buscar la unidad del peronismo. Pero siempre con una mirada más regional, no fijándose tanto en lo nacional. En el peronismo nacional parece haber ahora una división... Bueno, ahí no escapa a nuestra posibilidad cierta. Pero si no arreglamos nuestra casa, como bien te dicen, mal podemos arreglar la cuadra. Yo creo que lo que tenemos la oportunidad es de demostrar a la sociedad de qué somos capaces. Yo, si bien voy a hacer prenda de unidad, pero sí voy a proponer y voy a hacer todo el esfuerzo necesario para coaccionar el peronismo de Chubutense.